amigos muy buenas noches cómo están bienvenidos a un nuevo programa de san salamandra hoy día miércoles miércoles 16 de marzo del 2022 seguimos en verano todavía no se acaba y parece que todavía tenemos verano para largo no ha estado muy muy cálido el clima muy caluroso hoy día miércoles tenemos un invitado especial como lo habíamos dicho o lo habíamos anunciado anteriormente davis benavides yo soy gustavo cerati peruano él se dedica a presentarse como gustavo cerati en diversos shows salió pues del de yo soy yo soy el programa que sale todos los todos los días él sale de ahí y ahí pues este se dedica a eso no entonces vamos a ver vamos a esperar que entre el que se conecte él se llama davis benavides es un joven muy talentoso toca las canciones muy bien de gustavo cerati no y también este la de soa estéreo no ambas no bueno como como veamos estamos esperando lo aquí entre la próxima semana juega la selección va a estar bien pero bien caliente esperemos pues que que hagamos un buen papel no no vamos a ver qué pasa con davis que no entra vamos a ver ahorita entra davis para que se una a la transmisión y podamos hacer una entrevista también va a cantar va a tocar con su guitarra un par de temas ahí está entró bienvenida hola davis hola 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 aló un momento un momento un toque un momento la cámara se se colgó si a ver nuevamente podemos este si Te va a eliminar y te vuelve a invitar. A ver. Vamos a invitarlo nuevamente. ¿Cómo está? David Benavides. Más conocido como... Yo soy Gustavo Cerati. ¿Entró? Ahora sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Te escucho claro. Te escucho fuerte y claro. ¿Cómo estás? Perfecto. Perfecto. Bien, bien. Justo aquí acomodándome. Estoy acá en el estudio de mi amigo Daniel Portugal. Ya. Un productor peruano. Joven. Que me ha preparado. Mira este pequeño escenario. Así con sus luces. El fondo. Qué bacán. ¿Es tu productor? ¿Trabajas con él o es tu amigo? Sí. Estoy trabajando con él, ¿no? De hecho, él está produciendo este proyecto de tributo a SOA oficial. Ah, ya. Dime, ¿cómo así llegas tú a ser este... Yo soy Gustavo Cerati? Bueno, indagando. En realidad, todo empezó porque el programa me gustaba. O sea, yo era seguidor del programa. Y bueno, dije, tengo que participar. Así que empecé a indagar entre mis gustos musicales por dónde iba mi timbre. Y bueno, creo que le chunté por ahí. Y bueno, nada, me mandé con todo. ¿Qué año fue que participaste por primera vez en Yo Soy Perú? Ah, en realidad yo me presenté por primera vez en el 2017 o 18. 18, me parece. ¿Cuántas participaciones has tenido en los programas de Yo Soy? ¿Cuántas temporadas has estado? O sea, yo me presenté en tres temporadas y en la cuarta fue donde ya entré en Gala y quedé en segundo lugar, ¿no? ¿Y esa que fue este año? ¿Juego de Campeones? Ah, en batallas internacionales también, claro. Gracias, batallas. Ahí también estuviste, ¿no? Sí, también estuve, sí. Fue un traje muy chévere, por cierto. Ya, cuéntame. Cuando eras niño, tú observabas a Cerati, a Soda Stereo y tú decías algún día, ¿lo voy a imitar o no? La verdad es tan pequeño no tanto. O sea, yo creo que todo el mundo, toda Latinoamérica ha escuchado persiana, la música ligera, ¿no? De Chibol he escuchado. Sí. Pero ya fue a partir de los 14, 15 años que empecé a seguir a Soda como tal. Ya, y dime, cuando tú te presentas en Yo Soy, el 2017, 2019, este año 2022, en las grandes batallas, tú te presentas como Gustavo Cerati, pero tocas temas de Soda Stereo, ¿sí o no? Bueno, sí, en realidad, o sea, sí se puede decir que sí. O sea, yo participé como Gustavo Cerati, pero tocas temas de Soda Stereo. Claro, lo que pasa es que no tengo todo el grupo, pues, con Zeta, con La Peladita, con Charly. Cuando te presentas, ¿quién te suplanta a Zeta y quién suplanta al otro? Charly, Charly Alberti. Bueno, son amigos con los que toco, ¿no? En realidad. Charly Alberti y Zeta Verocio, ¿no? Y Zeta Verocio, sí. Zeta Verocio, perfecto. Y entonces, ¿no tenías la remota idea cuando eras niño, no? Decías, no, que me gusta, nada más. Así los escuchabas. Tenías sus cassettes, su DVD, todo. Por supuesto, claro. ¿Y por qué? ¿Quién te jaló para Yo Soy? ¿Algún amigo? ¿Alguien te dijo para que vayas? No, no, no. No, eso sí fue algo muy personal, la verdad. O sea, nadie me dijo, ya anda, ¿no? Pero, bueno, también obviamente me animó, por ejemplo, que yo iba a los karaokes y cada vez que interpretaba algo de Soy Estéreo, la gente aplaudía y le gustaba y mucha gente me decía, oye, debes ir a Yo Soy. Bastante veces me pasó eso. Entonces, yo dije, nada es casualidad, así que... Decidiste, decidiste ser Gustavo Cerati, ¿no? Así es. Qué pena que se nos fue, se nos fue hace unos cuantos años ya, pero bueno, ahí está el legado. Y te he visto que tocabas en bastantes sitios, ¿no? Sí, sí, o sea, gracias a... O sea, definitivamente yo soy una gran ventana. He tocado por varios lugares del Perú y sigo, y sigo tocando. Siempre tenemos tocadas. De hecho, ahora se viene una tocada muy, muy importante. El 9 de abril tenemos una presentación teloneando a Frágil y a Men, que son pues dos grupos peruanos bien rankeados aquí, con toda la banda, y estamos preparando algo bien chévere. Así que, bueno, la gente está bien después del 9 de abril, estamos. Vas con tu Charlie y con tu Zeta, de compañía de Chris. Sí, siempre, siempre, siempre. Siempre. O sea, no sigue la carrera de solista de Gustavo, sino la del grupo, Soda Stereo, ¿no? Principalmente Soda Stereo, principalmente. Pero también interpretamos, claro, Gustavo Cerati como solista también. Pero obviamente, en popularidad, Soda siempre es más, ¿no? Claro. ¿Cuál es la canción que más te piden o la que más te gusta, la que más sale? A ver, depende del lugar, porque he tenido algunas presentaciones privadas, sobre todo, donde la persona que me contrata es muy conocedora de Gustavo, por ejemplo. Y, bueno, de hecho, me piden temas como Fuerzas Imposibles, Déjà Vu, que son temas solistas, ¿no? Como solistas. Pero generalmente, en los temas, en las presentaciones abiertas, la gente, pues, siempre, persiana americana, música ligera, obviamente, infaltable. Todo el mundo pide ese tema. Cuando pasa el temblor, ¿no te piden? Ah, también, por supuesto. Cuando pasa el temblor es un tema que no puede faltar. Ya, perfecto. Y internacionalmente, ¿as tu cabo ya todavía? Ya con... Bueno, antes de la pandemia, o sea, antes de que inicie la pandemia, ya tenía propuestas para ir a Ecuador, a Bolivia también, pero llegó la pandemia y, bueno, todo se postergó hasta ahora, ¿no? Espero estar por ahí, por Ecuador, muy pronto también. Ah, por Ecuador te pidieron. Claro, porque el programa se ve por allá, pues, ¿no? Dime, en un programa hubo una... que participaste, este... Ricardo Morán dijo una lisura, ¿qué? ¿Te aguarda esa anécdota? Ah, claro, fue en la final, en la final. Ya. Fue en la final cuando también dijo, pues, que estuvo de puta madre, ¿no? Y la lanzó, la lanzó y... ¿Qué puesto quedaste ahí? En segundo lugar. O sea, casi, casi ganas. ¿Quién te ganó aquella vez? Fue una intérprete peruana, este... Una amiga que interpretaba a Carmencita Lara, que es una cantante peruana, ¿no? Ah, ya, Carmencita Lara, bueno. Ahí te has presentado varias veces y, aparte, nadie te quita el prestigio y todo. ¿Tú tocas lo que tocaba, Gustavo Cerati, la guitarra? Eh, sí, claro. Pero siempre voy igual con otra guitarra, ¿no? Siempre nos turnamos, eh. Ya, ¿y ahora qué te vas a tocar acá, en este humilde programa? ¿Qué te vas a tocar para nosotros? Eh, a ver. No sé, puede ser, trátame suave, algo suave, como para... Sí. Para esta noche un poco fría. Un poco fría. Yo estoy con calor. A ver. Ya, vamos a darle entonces. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde detrás tus ojos y que tu blusa atora sentimientos, que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Así empezamos con un trátame suavemente. Ok, perfecto. Qué bien. Qué buen tono de voz. Qué buen color. Siempre, siempre figurando, siempre destacando ahí cuando a veces te has presentado en el programa, ¿no? Gracias. Sí. Y dime ahí, amigos conectados, en la... Sí. Mister Lomo, Perú. Pueden hacer preguntas. Pueden hacer preguntas. Incluso pueden entrar al en vivo. Pueden entrar a las cuatro personas. Si les gustan, pueden... Sí, veo amigos Mister Lomo. Uy, amigos. Saludos. Saludos para los que se están conectando. Claro, pueden mandar... Bueno, y como te comentaba, pues, este 8 también tenemos una presentación en un restaurante. Oye, a ver. Es un formato nuevo que estamos armando acá con Daniel. Bueno, vamos los dos, básicamente. Consecuencias. Pero es una propuesta muy nueva, muy interesante. Así que no dejen de seguirnos y estar pendientes de las presentaciones para que puedan ser parte de este viaje. ¿Daniel Portugal es pariente de Tomio Portugal? No, no, no. Nada que ver. Muy lejano, muy lejano. Muy lejano. Un saludo para Jitsi. Jitsi, ahí está. Hola, Jitsi. Ahí te estás saludando, Jitsi Ruiz. ¿No? Tú has entrado bastante bien de tu público. Y dime una cosa. ¿Alguna vez te has dicho, durante todos estos años que has sido músico, has tocado también otros temas de otros autores, de otros cantantes? ¿Te has presentado como tú mismo? No, o sea, sinceramente, no soy tanto de hacer covers. Voy más por la línea de creación, ¿no? Tengo temas propios. De hecho, tengo un proyecto con temas propios también. Entonces, voy más por ahí que por un lado de hacer covers y pasar un montón de temas. ¿Tus propios temas los tocas? Sí, claro. Tengo temas propios también, así es. Ya, como Davis. Ok, perfecto. Y si no hubieras sido Gustavo Cerati, ¿a quién hubieras invitado? Si hubieras tenido que ir al programa. Y te dicen, no, no se puede invitar a personas fallecidas. Bueno, pocos lo saben, pero la primera vez que fui a Yo Soy hace, o sea, en el 2013, me parece, cuando recién estaba en sus primeras ediciones, fui imitando a un baladista, a Alex Subago, me acuerdo. Ah, ya. O sea, pero bueno, pocos saben, porque ni siquiera pasé el filtro, ¿no? Me quedé en el filtro y, bueno, ya no seguí cómo se puede hacer. No era para ti, puede ser Alex Subago, no era para ti. Exacto, no era para mí. O sea, que eres de ir a karaoke, vas seguido a karaoke. Sí, la verdad que sí, me gusta. O sea, prefiero ir a un karaoke que a una discoteca, quizás puede ser. ¿Cómo te trató la pandemia? Bueno, recién salieron los 100 días de pandemia, de cuarentena, no podías salir. ¿Cómo hacías para recurciarte? Ah, bueno, sí, fue un poco, este, un poco difícil, ¿no? Para todos, creo, este. De hecho, todo empezó, entre comienzo, un engaño de 15 días. La verdad, lo tomé como unas vacaciones forzadas. Todos lo tomamos así. Luego, cuando se extendió, ya la cosa se fue complicando, pero la verdad, sí, la pasé bien, la pasé bien, tranquilo. Y, bueno, ahora que ya estamos saliendo, pues la cosa se está recuperando y se está volviendo con fuerza, así que tranquilo. Ok, o sea que hay Gustavo Cerati para rato. Y David Cerati para rato. Por supuesto, por supuesto. Tú vas a seguir tocando los temas de Soda Stereo, ¿no? Sí, sí, porque, o sea, muy aparte de que sea un ingreso también, es algo que me gusta. Y juntamente acá con Daniel, que también, por supuesto, es seguidor de Gustavo y Soda, estamos armando algo bastante interesante y profesional, sobre todo, ¿no? Para poder presentarlo de esa manera. Tienes concierto el 8 de abril y el 9 de abril también, con Amén y Frágil, ¿no? Con Frágil y Amén, así es. Y se va a hacer un súper concierto, así que no se lo pueden perder. El 9 de abril, ¿no? El 9 de abril. ¿Y el 8 qué hay? No, el 8 tengo una presentación en un restaurar en el Distrito de los Olivos, con un tributo a Soda igual, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, vayan a ver, pues, ¿qué otro tema te puedes tocar? A ver. A ver, para ir para ir calentando. A ver, puede ser té para tres. Una canción que escribió Cerati para su padre, que tenía cáncer, ¿no? Y fue una reunión donde todos estaban tomando té y él contó que tenía cáncer. Bueno, té para tres. Las tazas sobre el mate, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel, no va a estar. El eclipse no fue parcial y se dejó nuestras miradas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas, por éxito, prepárate. Un sorbo de distracción, buscando descifrar. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que cazar que para tres. Te vi que llorabas, por éxito, prepárate. Te vi que llorabas, por éxito, prepárate. Te vi que llorabas, agresito, prepárate. Perfecto. ¿Esa la tocó para Sol Estéreo o como solista? Como solista, ¿no? Sol Estéreo. Sol Estéreo. Ah, para Sol Estéreo, ¿no? Antes de empezar, ¿a qué te dedicabas antes? Bueno, siempre me he dedicado al diseño textil. Me gusta, estoy en el mundo de los textil, de los trapos, como se dice, los colores, las telas, la ropa. Ah, diseñamos textil. Ya. Así es. ¿Y lo has dejado o sigues? A ver, yo, o sea, yo tenía mi marca, bueno, tengo mi marca, pero cuando entré ahí, yo soy, bueno, por cuestión de tiempo, lo tuve que dejar en pausa, ¿no? En pausa. Pero ahora lo estoy retomando nuevamente. Lo estoy retomando porque, de todas maneras, eso es algo que me gusta también, al igual que... ¿Has estudiado para diseñador? Sí, estudié diseño, claro. Estudié diseño gráfico, pero lo aplico a lo textil, ¿no? Ah, ya, 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 lo aplicas a lo textil, perfecto. ¿Y te ves en un futuro haciendo eso o ya lo de la música te va a absorber, tú crees? Me encantaría hacer dos cosas a la vez, vamos a ver cómo se va dando, ¿no? Pero trato de distribuir mi tiempo de tal manera que pueda hacer las cosas que me gustan y tanto el diseño como la música, que son parte del arte, son cosas que me llenan. Entonces, ambas cosas, al hacerlas, me hacen... me llenan, ¿no? Me siento bien haciendo ambas cosas, así que... Dime, ¿tu amigo Portugal imita a alguien? No, 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 él es productor, él es productor, es guitarrista, y muy seguidor de Soda Stereo también, ¿no? Por eso estamos juntos en este proyecto. ¿Tú también eres productor, arreglista, director? Bueno, soy compositor, ¿no? Me gusta componer temas, pero en cuestión de producción, de grabación, no. No, no, no voy mucho por ese tema, no he estudiado ese tema, pero sí voy por la parte creativa. O sea, mi lado es el lado creativo, ¿no? La parte de materializar ya se encarga, pues, justamente a Daniel. ¿Y no has planteado, cuando ya pase un poco esto del coronavirus, hacer una gira nacional por varias provincias? Sí, por supuesto, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Pero vamos paso a paso para también brindar al público algo, como te repito, algo profesional, ¿no? Por eso estoy preparando algo bien, estamos preparando algo bien, bien armado para poder ofrecer esa calidad de producto. Claro, claro, de eso se trata, ¿no? ¿Y qué competencia tiene...? Yo soy Gustavo Cerati. ¿Qué competencia, qué competidores son bravos, ¿no? Que pueden ir contra ti. O sea, sinceramente, no lo veo desde ese punto de vista. Yo no creo tener competencia de nadie. Es más, somos amigos todos en Yo Soy, cartamos puntos. En muchas presentaciones he compartido escenario con varios artistas de distintos géneros de Yo Soy. Así que definitivamente no hay ningún tipo de competencia. Acá dice que una chica dijo que eras el mejor Gustavo Cerati que se ha presentado. O sea, se han presentado a varios. Entonces, y los demás no están tocando a Gustavo Cerati. No, de hecho, o sea, somos dos representantes de Gustavo que hemos participado en Yo Soy, ¿no? Está Miguel Ángel Samamé, que es un gran intérprete también, y yo, ¿no? Pero como te digo, o sea, en este tema de Yo Soy presentaciones no hay un tema de competencia ni nada, ¿no? Hay un mercado para todos, así que tranquilo. Estamos siempre en distintas presentaciones, como te digo, compartiendo con distintos amigos. Dime una cosa, ¿y te han llegado a conocer a los otros Soda Stereo, o ellos se han enterado de que acá los imitan? No, no los conozco personalmente, pero me imagino que sí, pues, ¿no? O sea, porque por la televisión uno se va enterando o ve a los artistas que van participando por ahí, ¿no? O sea, siempre uno sigue a ellos hoy. Porque ellos están en una gira y de repente podrías tú ir a reemplazar a Gustavo Cerati. Ellos están en una gira ahorita, no sé. Ah, tú me hablas de Gustavo Cerati. Bueno, yo en una entrevista escuché, por ejemplo, a Charlie Alberti, que es baterista. Él no es muy partícipe de la gente que hace tributos, ¿no? O sea, como que no le gusta mucho esa idea a él, ¿no? Entonces, sinceramente, lo veo complicado alguna vez ser parte del grupo como tal, ¿no? Tampoco es uno de mis objetivos, ¿no? Porque, o sea, creo que es imposible reemplazar a un ícono, ¿no? A un creador, ¿no? La magia que tuvo Soda, pues, fue gracias a Gustavo. Entonces, definitivamente, yo creo que los verdaderos fans no verían bien que alguien trate de suplantar su lugar y menos imitándolo, quizá, ¿no? Quizá puede ser alguien que venga con un estilo propio y como un nuevo cantante, una nueva opción, puede ser, ¿no? Pero alguien que vaya a imitarlo no creo que sea una opción para los seguidores. Sí, fue demasiado joven. Ahorita, si viviera, tuviera 62. Se ha ido hace años. Sí, el primero estuvo en estado de coma años. Como siete años estuvo en estado de coma, ¿no? Así es. Después falleció, ¿no? Una gran pérdida para el rock. Y de sus amigos de Gustavo Cerati, Charlie García, Anito Mestre. ¿Quién te gusta de los argentinos, de los rockeros argentinos? Bueno, de hecho, uno de los que me gusta es Spinetta, Flaco Spinetta, que también ya falleció, ¿no? Falleció también, sí. Charlie García, claro. Un gran intérprete argentino también, Charlie. Charlie García también. Los violadores, ¿no te gustan mucho? Los violadores. No he escuchado mucho, o sea, sí, me tengo algunos temas que he escuchado cuando era joven, ¿no? Pero, no, no es un grupo que siga tanto, la verdad. Ya, claro. Tú estás más pegado, pues, al rock, más, 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 este, como soa estéreo, ¿no? Parecido. Sí, lo que pasa es que soa estéreo es tan, o sea, tiene una discografía tan amplia que es como que es un grupo que te abarca todo el tiempo para escucharlo y analizarlo, ¿no? Entonces, como que ya no te da mucho espacio para analizar a otros grupos, ¿sabes? No sé si me dejo entender. Entonces, básicamente pasa por eso también. Ok, pero sería ideal que algún día fueras a Argentina y pudieras tocar ahí algún tema, ¿no? Sería genial. Sí, de todas maneras, sí. Sería algo muy... Sala, por culpa de la pandemia, se perdió el viaje a Ecuador, ¿no? Pero ya... Sí, un momento. Sí. Se perdió el viaje, él iba a ir a Ecuador a tocar y se perdió el viaje, ¿no? Sí. De cualquier momento viene. Bueno, y para terminar, para terminar... Un segundo, un segundo para poner a cargar un cel para terminar, ¿ya? Claro, para terminar, ahí está entro Giovanni, Harry, Marlaredo. Entran y salen, entran y salen. Igual yo lo voy a grabar este programa y lo vamos a poder ver en Facebook y en Instagram en repetición. O sea que no te preocupes. Ya, perfecto, Frank. Gracias por la invitación. La verdad, este... Desde el año pasado hemos estado coordinando esta entrevista y... ¿Cómo está tu hija? A ver si está en tiempo a premio, ¿no? Tuvimos que tu hijita se puso mal. ¿Cómo está tu hija? Sí, no, mi hija está súper bien, ¿no? En ese entonces, cuando no pude, sí estaba un poquito mal, pero está súper linda. Un beso para mi hija, que el amo con todo mi corazón. Y para toda la gente que se ha conectado, espero vernos pronto. Ya saben, este 9 estamos con Frágil y Amén, perdón, en un súper concierto. Y el 8 estamos en Los Olivos, así que... Presenciales ambos, ¿no? Presenciales. Presenciales, claro. Todo presencial. ¿Y tienes club de fans? Sí, por ahí tengo un pequeño club de fans que también siempre están atentos y apoyando, ¿no? Gracias también a ellos. Entró Katia Guerrero. ¿Conoces a Katia Guerrero? Sí, claro, claro. Un saludo por ahí también, para todos los amigos que están atentos. Están entrando todos tus seguidores. Y el look de... Gustavo Cerati no era barba, ¿no? Sin embargo, tú la usas. Sí, la uso porque me crece bastante rápido, en realidad. Entonces, es como que todos los días no puedo estar así, entonces, bueno, me gusta usar también. Es parte de mi look personal. Sí, pues, a la mayoría de los hombres no nos gusta afeitarlo. A mí tampoco me gusta, pero ya a veces toca, pues, pero... Mientras que no pierdas la esencia de Gustavo Cerati, todo bacán, ¿no? La esencia, su música, ¿no? ¿Qué te vas a... Antes de terminar el programa, ¿qué te vas a cantar? Uy, bueno, ya no... La verdad, ya no tenía preparado otro tema, porque justo ahora estoy saliendo a un ensayo, pero espero que haya otra oportunidad donde podamos cantar un poco más. Claro. Ahora estoy saliendo justo a un ensayo, pero nada, agradecerte, Fran, por la invitación, toda la gente que se ha conectado. Un saludo grande. Sí, en las redes que hay novedades muy chéveres, así que nada. Y también pueden seguir a Daniel Portugal, un gran productor, como lo comentaba, en sus redes sociales, El Viaje de Portugal. Está así él en Instagram. El Viaje de Portugal. Y el tuyo es Daviz... Daviz... Daviz Benavides. Sí. 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 Sí, te agradezco. Ok, te agradezco por la entrevista, te agradezco por tu tiempo, y te deseo éxitos el 8, el 9 y siempre, ¿no? Y bueno, ya habrá una segunda oportunidad para poder hacer una segunda entrevista. ¿Qué te parece? Eso, Fran. Muchas gracias. Un saludo a la distancia, cuídate. Hasta la próxima. Sí, gracias. Chau. Bien, estés bien. Se presentó con nosotros nuestro amigo Gustavo Cerati.